¡Suscríbete! 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 ¡Eh parfois! ¡Suscríbete! Y expresarte mi amor Si señor vamos a bailar Hoy vas a las calcitas que te regalo esta noche Regalo mi rojo y el disco de una chicha Hoy vas a la palacita más alegría Hoy vas a las chicha de ver si no me hagan No me hagan hacer nada Hoy vas a las calcitas que te regalo esta noche Regalo mi rojo y el disco de una chicha Hoy vas a la palacita más alegría Pero yo te voy a dejar